Este lunes 17 de junio arrancaron las conclusiones en el juicio por la masacre de Llano Bonito y dos homicidios más que se dieron en esa zona de Buenos Aires entre septiembre y diciembre de 2021. Los dos sospechosos declararon entre el viernes y la mañana de este lunes. El juicio ya superó los dos meses de trámite en los tribunales de San Isidro del General. Por lo menos en memoria de nuestra familia y también para que el tribunal se dé cuenta que si habemos una familia afectada, que si existimos, que estamos acá y que necesitamos que se haga justicia ante esta situación. Efectivamente ya don Eitel, quien es mi representado, declaró el día viernes en horas de la tarde, en horas de la mañana del día de hoy, lunes, ha declarado Marco Antonio. Ahorita lo que procede es la continuación de las conclusiones por parte del Ministerio Público, el cual pretendemos o se cree que se va a llevar varios días entre lo que resta el día de hoy y día martes probablemente. Y las conclusiones de parte de la defensa la tenemos estimado en un día. ¿Cómo sienten el proceso? ¿Ya cumplió más de dos meses este juicio? Un asunto muy tedioso, muy cansado. Este es un asunto complejo. Efectivamente tiene más de dos meses de estar llevando a cabo, pero hasta la fecha, hasta el momento, la defensa mantiene en pie y sujeto de que no se ha logrado demostrar ningún tipo de acción ilícita que la cual se investigó, que sea efectuado por medio de mi representado al menos. Familiares de las víctimas estuvieron en la sala de juicio siguiendo de cerca la declaración del sospechoso de apellido Rojas. Bueno, cada persona y con sus respectivos representantes legales, sus abogados, pues ellos pueden crear la versión que mejor les apadrine, mejor les convenga. Sin embargo, por la poca experiencia que tengo en la parte legal, también pude notar que el comportamiento de este caballero varió mucho en específicamente dos preguntas que le realizaron, que son medulares para el caso. Y él inmediatamente cambió, inclusive su forma de moverse, su cuerpo, la forma de expresarse, titubeó, inclusive entre el mismo abogado que le hizo las preguntas y él no fue tan fluido como en las otras preguntas, que era quizás una forma más sencilla de declarar, cosas más irrelevantes para el caso y las partes relevantes. Siento que esa forma de titubear, pues esperamos como familia que el tribunal haya notado eso, nos interesa mucho porque hay aspectos que parecen sencillos pero que pueden ser medulares a la hora de emitir un fallo por parte de un tribunal. Los hechos que se debaten son la muerte de un adulto mayor en septiembre de 2021. Las seis personas que perdieron la vida en una finca de un estadounidense en Llano Bonito en octubre de 2021 y el homicidio de un oficial de seguridad en diciembre de ese año en la misma zona.